Pasamos ahora al rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien afirmó que los profesores no tienen facultad para convocar el claustro mayor y aseguró que está gestionando recursos con el gobierno. Shaira Castillo nos amplía en directo. Adelante. Saludos, pues por más que insistimos, el rector rehusó especificar cuáles son esas condiciones que habría puesto el gobierno para otorgar mayores recursos, como dijo que lo harán aquí a la Academia Estatal. ¿Cuáles son esas condiciones? No, no, lo que pasa es que en el marco del diálogo, el gobierno espera de la universidad algunas mejoras, algunas cosas. Iván Grullón también restó importancia a la advertencia del presidente de la Federación de Profesores de que estarían convocando al claustro mayor para procurar su destitución. Es que eso es lo que establecen los estatutos, entonces cuando procedamos, entonces ustedes serán testigos, si se puede o no se puede. Es que eso es el último proceso al que tendríamos que llegar y esperamos no tener que llegar a él. Ahora, si el miércoles no tenemos una respuesta concreta de parte del rector, el consejo universitario o del gobierno, entonces sí tendríamos que validar y está convocado el consejo superior de directiva que es quien tiene que tomar esa decisión. La huelga de los maestros en demanda de aumento salarial ya tiene ocho días, sin embargo muchos maestros sí están dando sus clases, por lo que este paro continúa cumpliéndose de manera parcial. Es toda la información que tengo, por el momento vuelvo al estudio.